Buenas tardes a todas y a todos. Estamos muy contentos de estar aquí. Además estamos muy contentos porque pese al día tan intempestivo y con tanto frío, somos un montón los que nos hemos acercado a partir de esta convocatoria tan sugerente. Primero que nada quiero agradecer la presencia del señor embajador de Marruecos y las representaciones de los países árabes que nos acompañan. Por otro lado al público en general, algunos amigos ocasionales y otros de mayor persistencia en el tiempo y compañeros de la Biblioteca Nacional que están aquí presentes. Les voy a contar algo de Santiago, lo poquito de Santiago que yo conozco. Lo conocí el año pasado a Santiago de Luca. Cayó con un montón de libros, se presentó y ahí me enteré que era el creador y director de una revista de nombre Surez, que yo como tantas otras cosas desconocía. Que tiene la particularidad de ser una revista que publica en Tánger. Ya cuando pronunció la palabra Tánger a uno se le paran las antenas del misterio, es el lugar de la encrucijada, suena como Estambul o como Casablanca. Que publica allí una revista desde el año 18, una revista estacional, una revista cultural, que ensambla criteriosa y originalmente la cultura argentina con el Magreb, que va a cumplir ahora Santiago 50 años del año que viene, de los cuales es santafesinos del 74. Y de esos años, por lo que más o menos calculo, aunque no he hablado mucho con él al respecto, teniendo en cuenta que se recibió en la Complutense de Madrid, se graduó allí definitivamente en el 2002, hace por lo menos prácticamente la mitad de su vida que lo vive fuera de nuestro país, aunque va y viene. Y con destinos que no son los habituales, no solo España donde ha ido y va recurrentemente, sino sobre todo ese mundo tan mágico, tan seductor, poderosamente seductor para nosotros, que es el Magreb. El Magreb y todo el Mediterráneo, porque si uno ve el currículum, su trayectoria como profesor, como gestor cultural, como conferencista, ha estado tanto en el Cairo como en Toulouse, hasta que se radicó en Tánger. Bueno, ¿qué ha hecho Santiago? Que me impresionó, que desde el 2018 hasta ahora, es decir, seis años si hago bien la cuenta, publicó 20 títulos, 20 números de una revista literaria, una revista literaria y cultural, muy creativa, que se llama Sures. Para nosotros, Sures, remite directamente, y él lo dice, a esa revista que va a cumplir ahora 90 años, o está cumpliendo 90 años, la Sur de Vitorio Ocampo, que tenía en aquel año 32, 33, la flechita hacia abajo que indicaba cómo nos mirábamos, dónde estábamos mirando para arriba, que éramos, éramos el sur de qué, del centro. Bien, las flechas que son el logo, o dibujan el logo de Sures, son flechas horizontales, que evocan aquella, pero establecen lazos, no de dependencia, sino de confraternidad, de mezcla, de junta. El tema de la charla, bueno, ese día, ese día que lo conocí a Santiago, el año pasado, vino, me dijo, voy a sacar el próximo número de Sures, habló todo, todo junto, porque habla muy apasionadamente, me contó todo lo que hacía, todo lo que había publicado, me encantó sobre todo una cosa, una edición, creo que trilingüe, si no me acuerdo mal, de las aguafuertes marroquíes, africanas en general, de Roberto Arte. Y además, ahí vi una foto de Arte, que no es la habitual, está con la chilaba así, la que siempre vemos de la época en que escribió esas crónicas y el creador de Gorilas, sino otra que está, como, qué sé yo, como Arpo Marx en una noche en Casa Blanca, apoyado en una callejuela. Bueno, me impresionó el entusiasmo y el poder, la capacidad de trabajo y de convocatoria. Bueno, charlamos un rato, y de qué charlamos, charlamos de arte, charlamos de Borges, claro, porque ya parecía despuntando el tema de lo que vamos a conversar hoy. Hablamos de Paul Bowles, claro. Y hablando de cine, hablamos de Maribel Verdú, claro, Maribel Verdú, tan preciosa. Maribel Verdú es la tapa del último ejemplar, el último número de la revista Sures, dedicado a Tánger Noir, es decir, el tema del policial negro, de la novela negra de aventuras, ambientada en Tánger. Santiago ha mostrado una capacidad de trabajo, una decisión y un imperativo terriblemente saludable y poco frecuente. La hazaña de publicar 20 títulos de su revista, más las otras publicaciones literarias, es muy atendible. Es muy difícil mantener una revista de esas características aquí, tanto es así que no la hay. Y él puede hacerla en aquel contexto. El pretexto para esta presentación es la donación que hemos recibido con los brazos abiertos de todos los ejemplares de la revista Sures y de toda la bibliografía o de todo el catálogo de sus publicaciones. Esperemos que el año que viene venga con cuatro más y así sucesivamente. Estoy muy contento en la Biblioteca Nacional, estamos muy contentos de recibirlo aquí hoy. Adelante, Santiago. Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta mesa tan amplia, que no es redonda, pero muy rica y muy diversa. Gracias, señor director de la Biblioteca Nacional, Juan, por esas palabras y por recibirnos hoy y a hacer honor a Marruecos en hablar de mi amigo Santiago de Luca, que ha hecho de Marruecos su segunda residencia intelectual, cultural, de diplomacia cultural. Santiago de Luca, joven, ciertamente, el número de las publicaciones nos invita a felicitarle por el esfuerzo que hace desde Tánger. Como bien dijo el director nacional de la Biblioteca, Tánger sí que llama la atención porque justamente es una ciudad de cruce de civilizaciones. Todas han pasado por Tánger, bien desde el sur al norte o del norte al sur, o del este al oeste, del oeste al este. Santiago elige Tánger y me pregunté por qué elige Tánger. Y cuando leo su currículo veo que doctor en filología hispánica y Marruecos también tiene ese patrimonio cultural y lingüístico compartido que en el mundo hispano. Por lo tanto, yo saludo a Santiago por su elección y un siglo casi antes fue Tánger elegida también por grandes artistas y escritores españoles. Yo cito al catalán Joan Tapiró que hizo de Tánger su mundo de inspiración del orientalismo a través de la pintura. Y otros escritores universales más que han pasado por Tánger o que han nacido en Tánger como Mohamed Chukri. Así que Santiago te felicito por esa elección y sigue dando y sigue compartiendo esa diplomacia cultural porque si bien Argentina tiene un gran embajador en Rabat, pero también serás el embajador cultural de Argentina lo que está haciendo en Tánger. Hoy el tema principal es el gran Borges. El gran Borges es escritor argentino más universal y su gran trofeo es justamente su universalidad. Y la existencia de la existencia de las cátedras Borges a través del mundo en las universidades de países de los cinco continentes confirma esa universalidad. Borges no ha tenido un Nobel si tuvo Asturias, Príncipe de Asturias. Pero digo, ese trofeo de la universalidad a través de Borges es de la Argentina, es de la Argentina, es la presencia de la Argentina a través de Borges en el mundo. Y Borges, el mundo árabe, de eso lo que va a hablar mi amigo, del Magreb también, pero yo, siendo de Marruecos, del Magreb al-Aqsa, me limitaría a Marruecos y salto para llegar a Egipto, otro país visitado por Borges. Y tanto en Marruecos como Egipto, la visita de Borges ha sido verdaderamente una puerta abierta, amplia, sobre esa cultura borgiana hacia ese mundo para inspirarse en los dos sentidos, mutuamente, enriquecerse mutuamente. Así que cedo la palabra a mi amigo Santiago para enriquecernos un poquito más sobre ese mundo de Borges y su relación con el mundo árabe. Muchas gracias. Bueno, quiero comenzar agradeciendo al querido director del Biblioteca Nacional, a Juan Sasturain, que como bien relató, supo recibir mi bombardeo afectuoso de propuestas y de comentarios, y aquí nos recibió. Por otro lado, Shukran Bizafil y el jodor de Alkun Zafir. Gracias, querido embajador, por su presencia aquí. Permítame anunciar que el señor embajador de Arabia Saudita ha llegado y está con nosotros aquí. También quiero agradecer al embajador de Arabia Saudita y al embajador de Egipto, que fue un país en el que yo viví. Así que, bueno, siento mi recorrido y también al agregado cultural de España, que fue donde yo estudié y que está aquí presente. Así que, bueno, han sido muchas causalidades borgianas. Antes de comenzar a hablar del tema, sí, es verdad que la revista Azur fue algo que a mí me sobrepasó. Nunca esperé que íbamos a lograr hacer 20 números. Considero que esta es la primera temporada, por decirlo, o época o como se llame, y que nunca hubiese sido posible hacer con esta calidad de papel y todo lo que significó para Tanger si no hubiese sido que los amigos marroquíes se hubiesen apropiado del proyecto. Digamos, hay muchos amigos marroquíes detrás de todo esto, que, bueno, no están aquí, ¿no? Pero que fue gracias a ello que se logró hacer un trabajo de traducción y, bueno, se conectó con algo que había en el aire de Tanger, que yo no lo sabía, eso fue puro azar, o como dice Borges, el azar son esas causas que no conocemos. Pero se conectó con una tradición y, bueno, y eso fue el barco que llevamos durante casi 6 años y donde hicimos 20 números y que es verdad que los primeros números tenían, como bien dijo Juan, el vector al revés, como yo empecé del famoso sur, había sido un poco pretencioso, pero bueno, con cariño. Y a medida que se fue haciendo marroquí la revista, el vector desapareció, bueno, y ya se hizo otra cosa, ¿no? Pero bueno, se partió de ahí y, en todo caso, de lo que quedó, de mi parte, de lo que llevé, era esa voluntad de trabajar con el estilo. Y que sea, bueno, una publicación que tuviera en cuenta, de la mejor manera, un esfuerzo, bueno, de trabajo con la lengua y estilístico. Tanger, en ese lugar, en ese sentido, es un lugar lingüísticamente increíble, ¿no? Porque además de estar las diversas lenguas europeas en contacto, como el español y el francés, tenemos el árabe clásico, el fosja, el árabe marroquí, el darilla, y los tres dialectos de las lenguas amasí o breveres. O sea que es una riqueza lingüística como pocos lugares del mundo, o por lo menos de lo que yo he conocido. Y creo que todo eso hace estar más atento o ser más consciente de la dimensión lingüística que tenemos todos. Y el último número ha sido dedicado al cine, al Tanger Noir, ¿no? Todo lo que se ha firmado en esta ciudad, que ha sido muchísimo. Muchas películas que se llaman o se consideran de serie B, pero que son muy atractivas y aportan lo suyo. Y así, bueno, fuimos recorriendo un universo que yo realmente no lo esperaba, y fue gracias a esa hospitalidad marroquí que fue posible. A su vez, esto se terminó abriendo con una... Yo no sabía que Marruecos era tan borgiano. Creo que también fue posible, eso fue otra de las cosas que permitió. Yo considero que Marruecos es muy borgiana. Es una cultura que Borges conecta de manera casi natural. De hecho, Borges visitó Marruecos en el 84, ¿no, embajador? 84, sí. Invitado por su majestad Hassan II. Y fue por esto que se creó el espacio argentino Magrebí, que yo coordino, o que he coordinado hasta ahora, creado por nuestra embajada. Y con el cual hicimos varias actividades. Bueno, esto es para resumir un poquito el contexto que hay detrás antes de este encuentro que tenemos hoy. Este encuentro, el nombre de la charla le llamé Borges, un escritor árabe en el idioma de los argentinos. Tal vez, pues ese nombre, porque el componente de la literatura árabe, la cultura árabe con sus referencias, las metáforas que se fueron creando en esta lengua, es uno de los componentes borgianos, o del universo borgiano. ¿Podríamos imaginarnos la literatura de Borges como la conocemos hoy, sin su lectura de las mil y una noches? Yo creo que tal vez no. No es el único, pero es un componente importante. Las mil y una noches estuvieron al principio de la vida de Borges y el idioma árabe estuvo al final de su vida. El escritor español Juan Goytisolo, a quien yo conocí en Marrakech, y tuve una amistad, decía que en las mil y una noches Borges encontró un modelo de infinito y de circularidad. Hay muchos seguidores, para quienes lo saben, pueden entrar en internet, de la noche 602. En la noche 602, sucede algo bastante extraordinario, o por lo menos que impactó al adolescente Borges, que se cuenta, la Yerezada le cuenta al rey su propia historia. O sea, que una de las historias repite la historia macro. Entonces, aquí se encuentra una especie de infinito, de circularidad y de abismo, ¿no? Porque, dice Borges, nunca se va a llegar al presente, ¿no? Entonces, en esas historias que van encadenando una tras otra, la parte contiene al todo. Y otra de las cosas que nos permiten calibrar, no solo pensar o enumerar las referencias árabes, sino ver cómo funciona en la obra de Borges, o qué permitió. Por ejemplo, el título, Alf Leila o Il Leila, Mil y una noches, si uno se detiene en la lectura que hace Borges del título, que antes de arabizarse se llamaba Mil noches, en persa, que era como cuando decimos en Argentina, mil como muchos, ¿no? Pero, al arabizarse y la lengua árabe transformarlo en Mil y una noches, sucede algo. Habría varias hipótesis. Una, una tradición de sentir que las cifras pares traían mala suerte. Pero esto no explicaría el título, porque se le hubiese podido poner 999 noches. Pero al llamarlo Alf Leila o Il Leila, Mil y una noches, dice Borges, agrega un uno al infinito. O sea, nos da el infinito y una llapa. Entonces, dice Borges, este título es hermoso, incluso si se hubiese creado esta mañana misma. Y entonces aquí hay algo que Borges toma de oriente, que es un concepto, se puede no estar de acuerdo, estético, de que la belleza no necesita de la cronología o del contexto, sino que habita la eternidad. Por eso dice, este título, si se hubiese creado esta mañana misma, seguiría siendo hermoso. Se escucha bien, ¿no? Dice, las noches, puedo decir mil y una noches o las noches como sinónimo, están en la poesía de Borges. Hay un poema dedicado a las metáforas de las mil y una noches. Están en los ensayos, en el año 37, sacó un ensayo con 38 años sobre los traductores de las mil y una noches. Y 40 años después de una conferencia, que se llama las mil y una noches. Y están en sus cuentos. O sea que ha sido algo que ha interpelado y ha atravesado toda la obra de Borges. De hecho, en el primer ensayo, que se llama los traductores de las mil y una noches, Borges va analizando toda una saga, una dinastía de traductores. Desde el primero que lo tradujo, Antoine Galam, en el 1704, en Francia, y eso significó algo muy importante para Occidente, esta primera traducción, todos los traductores que vinieron después fueron una dinastía hostil, traduciendo contra el otro. Lane tradujo contra Antoine Galam. Después vino Richard Burton, que tradujo contra Lane, que fue la traducción la que tuvo Borges al principio en su casa. Fue esta traducción en inglés. Entonces, esto de uno que traduciendo 100 años después contra el otro, generó como una especie de saga enemiga que me decía un profesor marroquí, Quilito, que se podía interpretar con un dicho árabe, que él me lo dijo en francés, Le conté, non pas le conté, pero que es un dicho árabe, el narrador, no quiera el narrador, Al-Kaz, Al-Ah, y U-Hibu, Al-Kaz. O sea, que interpretaba desde este dicho árabe la lectura que hace Borges de esta saga de traductores a lo largo de los siglos de las mil y una noches. Y en sus cuentos, es curioso, todos saben, en el año 38 Borges tuvo un accidente muy grave, como todo el mundo conoce, se golpeó la cabeza con una ventana abierta al subir porque el ascensor no llegaba, y varios años después este accidente pasa a su ficción, y lo relata en el cuento sur. Pero yo, en el cuento sur, el personaje, Juan Dalman, sube las escaleras y se va a golpear la cabeza, pero sube con un ejemplar de las mil y una noches. Dice, ávido de indagar esta adquisición, un ejemplar de Weil, de la traducción alemana, se golpea la cabeza y tiene ese accidente y casi muere. Y en esto, también engarza las mil y una noches con una tradición de que las mil y una noches es un libro peligroso, un libro que puede matar. Yo no sé si Borges lo ha puesto a propósito, por ejemplo, yo sí sé que Humberto Eco lo tomó a propósito para... Eso sí lo sabía, ¿no? Porque, bueno, en un libro que mata está dentro de las noches, de las primeras noches se cuenta un libro, se interrumpe la historia del pescador y el genio, y se cuenta la historia de un médico que mata a un rey con un libro que tiene las páginas envenenadas. Bueno, hay una larga tradición, de hecho, bueno, como bien saben, la gente que habla el árabe, bueno, que se dice que nadie, nadie termina de leer este libro, nadie lee este libro hasta el final, y que no hay que leerlo, porque si se lo leyera puede suceder algo terrible. Y entonces me gustó pensar que Borges ha tenido en cuenta eso al poner al personaje del sur con ese libro y no otro antes de tener el accidente. Pero bueno, es una lectura que invito a hacerla. Otra cosa que tomó Borges de las mil y una noches fueron los efectos de oralidad. Las noches no se cuentan, pero no se inventan. Y estas noches comienzan todas con una forma de oralidad. Y cuando Borges se inscribe en esta saga, en esta dinastía de traductores, porque cada traductor tradujo y añadió cosas. Cada uno fue añadiendo cosas. Borges hizo lo mismo. Hay un texto que se llama Los dos que soñaron, que en el original tiene otro título, La ruina de un tal Bagdadí. Y Borges lo toma y toma esta forma de oralidad. Ese texto comienza diciendo algo así como Cuentan los hombres dignos de fe, pero Alá sabe más y es omnisciente y no duerme. Y esta forma de oralidad que va a tomar Borges, luego va a incorporar incluso en sus relatos criollos, pero que él tomó ahí, descubrió en estas mil y una noches cuando era niño, en la traducción de Richard Burton y en la de Galán. También es muy curioso, si uno compara con lo que dicen los arabistas, lo que Borges modifica. En la historia de este relato, que Borges dice que lo sacó de la noche 220 y tantos, en el original la historia es un Bagdadí, un señor que había perdido su riqueza, se había arruinado, solo conserva la casa de su padre, en la cual hay una fuente y un árbol, y tiene un sueño que se le aparece un hombre mojado, saca una moneda de oro en el sueño y le dice ve a Persia, ahí tienes tu fortuna. En el original no se aparece un hombre mojado, sino solo una voz que le dice no vete a Persia, sino vete a Bagdad. Es un cairota, esto sucede en el Cairo, y viaja del Cairo a Bagdad. En el cuento de Borges viaja del Cairo a Persia. Y en Persia va, cuando llega al Faján el personaje, se duerme en una mezquita, entran unos ladrones, se escapan, pero la policía los detiene a él, y después de detenerlo le dice ¿qué hace usted aquí? Cuando le preguntan por qué ha ido, cuenta bueno, es que yo tuve un sueño que decía que acá iba a encontrar mi fortuna, y el gobernador de Persia le dice qué idiota que eres, yo tuve un mismo sueño que mi fortuna estaba en el Cairo debajo de una fuente, y él reconoce su casa, y dice vete y no vuelvas más y no te voy a azotar, para hacerlo de una manera breve. Aquí podemos interpretar que el tesoro está cerca de donde uno vive, pero el mapa está lejos, y hay que salir para ir a buscarlo. Esto que hizo Borges, algunos críticos han querido ver que en el original no está ese hombre sino una voz con una tradición oriental donde no está lo visual sino lo oral, un hombre mojado que saca una moneda, uno ya puede pensar que ahí está el Borges ensayando esa construcción, que ese personaje que se le parece en el sueño es una personificación de la fuente y que va a adelantar el final. Pero en todo caso se inscribe en esta tradición de traductores y recreadores de las noches. Por ejemplo, el cuento Aladino que es uno de los cuentos que se hizo más famoso en Occidente no está en el original árabe. Eso no se sabe si fue una invención de Galán en el primer traductor que dice que se la dijo oralmente un maronita sirio, pero bueno, la prueba no hay. Pero la cosa que este cuento que añadió fue tomando importancia y ningún traductor se animó a expulsarlo, a expurgarlo de las nuevas reediciones de las noches. Y hay una interpretación que sí generó una poderosa influencia en Borges que es la interpretación que hizo Thomas de Quincy de Aladino que él decía que sentía de niño un pasaje de Aladino con una potencia increíble que es cuando el mago y acá va lo importante se llama Mugrep. Es decir, todos sabemos que Marruecos en árabe es Magreb al-Aqsa el occidente. Magreb significa occidente o el poniente donde se pone el sol el nombre. y no es casualidad ese cambio y Borges también la hace llamar así en el cuento los dos que soñaron que en el original árabe no tiene nombre y en el cuento de Borges se llama Mohammed el Magrebí. Yo no sé si tenía asesores pero bueno los nombres en Borges no son gratis hacerlo llamar el Magrebí el occidental no es casualidad porque las mil y una noche el Magreb en Marruecos es el país de los tesoros de los magos porque era para dar el islam era el final del mundo era donde se acababa el mundo entonces estaba lleno de misterio y que se llame Magreb el mago de Aladino va a implicar que desde el Magreb dice de Quincy pone la oreja en la tierra y siente los pasos de Aladino en Mashrek en el oriente en el otro extremo entonces claro esto le va a fascinar a Borges porque de ahí va a sacar la idea de que las cosas menores se reflejan en las cosas mayores se reflejan en las menores y automáticamente se va a activar este eje Magreb-Mashrek occidente-oriente dentro del mundo islámico supuestamente Marruecos era donde se acababa el mundo era el final el mundo musulmán bueno el mundo conocido de Dar al Islam pero con este eje es el que juega Borges y eso va a estar en el Aleph eso va a estar en el Aleph esta interpretación de Quincy y de Aladino si uno se detiene pasa que en un momento si releen el Aleph en un momento Borges dice y acá ya viene algo muy interesante dice el Aleph que yo encontré que vi en Buenos Aires en la antigua en la calle Garay dentro del Aleph vi otro Aleph que está en el Cairo en la mezquita de Amer ese es el final y claro uno se pregunta ¿de dónde viene esto? ¿por qué? por un lado esta letra sagrada tanto para el mundo obreo como musulmán está en el Cairo en una de las columnas dice y no se puede ver pero si se puede poner la oreja en la mezquita de Amer y uno va a sentir el rumor del mundo entonces claro uno podría pensar que ese eje que antes era Marruecos que era el final del mundo que en Aladino el mago desde la parte más alejada de Oriente va a poder detectar Aladino el ruido de los pasos claro ahora el Magreb al Aqsa el extremo occidente es América es el continente entonces hace ese ese juego de hecho se ha publicado un libro hace poco ya se lleva al extremo analizando con vectores todas las las ciudades que nombra Borges en el Aleph y se genera una especie de pirámide bueno o se juega con eso pero si es verdad que en un momento del Aleph Borges dice vi un poniente en Querétaro que parecía reflejar el color de una rosa de Bengala entonces uno se detiene ahí por un lado se sabe esto ya no sé si es un juego pero en Querétaro en México existe la iglesia Santa Rosa de Viterbo que podría ser una de las explicaciones del nombre de la mujer que ama al personaje pero con un un vector va casi recto desde Bengala a México a Querétaro ¿no? y eso que se refleja lo pequeño como en el adino ¿no? en un poniente el color de una rosa de Bengala se refleja en el color del poniente de Querétaro y entonces bueno yo quiero pensar esto bueno he leído que Borges ha puesto eso por este propio juego que es grato la literatura que un extremo se refleje en el otro también me parece que es muy curioso que la LEF en la calle Garay sea una numeración visual pero la LEF que pone en la mezquita de Amer en una de las columnas que es la primera mezquita de África que data del siglo séptimo no se ve pero se oye porque se sabe que Oriente la representación de la realidad no es tanto visual como oral y ahí bueno hay todo un debate para hablar ¿no? y me parece bueno que eso tiene una precisión y en cada lectura uno descubre esa densidad de Borges como un tercer ojo ¿no? porque es realmente increíble esa precisión pero esa presencia que él tenía dentro del mundo musulmán de esta oposición que hay entre Magreb y Maserrec una la puede detectar en varios lugares porque también en el libro bueno tengo muy roto el Hacedor al final él inventa dos poetas apócrifos árabes que están en la sección museo uno que el poema se llama Cuarteta y se lo dice del siglo XII de Almotazin el Magrebí Almotazin el Magrebí todos los elementos de este poema que es cortito aluden al occidente Magrebí dice murieron otros pero ello aconteció en el pasado que en la estación nadie lo ignora más propicia para la muerte pero que yo súbdito de Yacub Al-Mansur tenga que morir como murieron las Rosas y Aristóteles entonces súbdito de Yacub Al-Mansur que fue un emir marroquí al-Mohade el sultán que desde ahí se gobernó España en el apogeo le llame también el Magrebí o sea que esa conciencia está de hecho Almotazin es un nombre que ya ha utilizado Borges en otro relato que es el acercamiento a Almotazin y a continuación está el otro poema atribuido a un supuesto escritor árabe que es un invento de Borges se llama Al-Bukasin el Hadramí en el Hadramí refiere a alguien de Hadramat que es el actual Yemen es el oriente y que dice las bibliotecas de Oriente se disputan mis versos los emires me llenan de oro dice pero los instrumentos de mi trabajo son la angustia y la humillación ojalá yo hubiese nacido muerto y esto me parece muy 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 interesante porque de alguna manera conecta con el origen de la poesía árabe por algo él hace decir esto mis instrumentos de trabajo son la humillación y la angustia el origen de la poesía árabe que es algo muy asombroso en un periodo llamado la shagilia la ignorancia la poesía preislámica en el siglo VI en el siglo VI comienzan con un nivel de perfección que asombra realmente en el cuento de de Borges la búsqueda Berroes dice Borges lo que se dijo en árabe en esta poesía se dijo de la mejor manera no se va a poder decir de mejor manera que esa pero en esta poesía que hay siete le llamaban las mualacat las colgadas porque las colgaban después de una justa poética como premio en oro en la meca algunos ponen diez hay entre siete o diez la discusión del canon pero todas comenzaban estaba tipificado se comenzaba a cantar cuando el poeta regresaba al campamento donde había conocido el amor y el campamento está destruido y solo encuentra ruinas en ese momento comienza el poeta su relato su poema y en ese sentido yo lo hago asociar con esto que dice Borges de hecho el el príncipe de esta poesía Emru al caíz comienza su mulacat del siglo VI disculpadme mi acento pero diciendo algo así como Kifa Napki Mindicra Javibi Wamanzili deteneos y lloremos el recuerdo de la amada frente al campamento abandonado estamos hablando de una poesía del siglo VI y tampoco por nada los viajes de de Simbad del Marino los siete viajes todos comienzan con un naufragio sin el naufragio no se accede a ese lugar o sea que ese es el instrumento con el que trabaja el escritor hay varias figuras pero sobre todo hay una figura que los filólogos árabes han asociado a Borges que es el poeta Mahari cerca de la ciudad de Mahara cerca de Alepo en Siria Mahari que vivió en el siglo XI si no me equivoco X y XI entre el X y el XI era ciego hubo muchos poetas árabes ciegos lo cual ya hay otro guiño muchos que Alami o Alasha diferentes tipos de cegueras hoy hablábamos con el embajador de eso que se enciende otro ojo a esa creencia pero Mahari que era ciego muy apegado a su madre de hecho cuando su madre se murió no salió más de su casa entonces bueno la crítica ahora había querido ver eso y Mahari dijo una frase que ordenó que la pusieran en su tumba criticando la paternidad como Borges dice ese crimen que cometió mi padre contra mí yo no lo cometí y bueno ahí en Uckbar Orbistertius Borges le hace decir a Bibi Casares los espejos y la cópula son abominables porque multiplican en el número de los hombres y hay varios niños hay un humor tanto del ciego de Buenos Aires como del ciego de Marra y Mahari también era un maestro de la digresión por eso yo le he puesto a este encuentro ese título Borges un escritor árabe en el idioma de los argentinos porque bueno Borges no no hablaba árabe pero es muy curioso cómo logró saber los nombres que utilizaba bueno ha tenido muy buenos consultaba mucho era muy amigo de Rafael Cancino Sens que es un gran escritor de Andalucía a veces ha sido olvidado que tradujo al español fue la primera traducción al español de las mil y una noches porque antes se traducía del francés y bueno fue el amigo de Borges y fue quien dijo le dedica su traducción al noble pueblo árabe que le dio a las noches lo que un padre le da a un hijo el nombre la sangre y la lengua bueno tanto esta poesía yajilí pre islámica con la que comienza como la poética de Borges deja para mí una enseñanza de lo que se puede hacer en literatura es decir para el poeta yajilí una de las frases había que morir un elogio era de perfil pero nunca por la espalda o tirado con la valentía y canta esta valentía casi nada de los que nos sucede o muy poca de las cosas que nos sucede a veces dependen de nosotros pero si el coraje con que enfrentamos lo que nos pasa en este sentido yo encuentro un punto de eco entre la poética borgiana y la poética yajilí de estos primeros poetas árabes después hay otra cosa que es la complementaridad entre memoria y olvido el poeta que es el gran poeta que aparece en las mil y una noches pero a veces aparece como bufón del rey de Harun al-Rashid pero ha sido un gran poeta él y había toda una pedagogía de la enseñanza para ser poeta que lo dice también Im Khaldun en su prolegómenos a la historia en la mukadima el poeta árabe antes de ser poeta era un rawi es decir un memorión estaba obligado a un huás estuvo obligado a memorizar más de mil poemas y una vez que era capaz de poder recitarlo entonces estaba obligado a olvidarlo y ese es era un olvido inducido pero era un falso olvido pero ya ahí en ese momento dice Im Khaldun ese es el método para ser poeta hay que memorizar mil poemas árabes y después olvidarlo y ahí uno está en condición del rawi de transformarse en poeta esta complementaridad yo la encuentro muy borgiana ese famoso poema de Borges que dice haber sabido y haber olvidado en latín es una de las formas de posesión porque el olvido es la otra cara de la moneda de la memoria y esto se da en muchos poetas no se podía empezar a componer una casida que es el poema árabe sin antes haber sabido de memoria también estos poetas eran los guardianes de un tesoro del mundo árabe había una conciencia de que con la poesía se accedía a un tipo de conocimiento que no existía de otra manera solo a través de la metáfora poética y para abrir el debate yo dije que las mil y una noches estaban al principio de la vida de Borges en la biblioteca creador del padre que de hecho le escondían la versión de de Burton por sus pasajes eróticos pero estuvo desde los primeros años fue uno de los primeros libros que leyó y al final estuvo la lengua árabe se sabe no solo porque lo contó María Kodama sino hay varias fuentes que Borges estando en Ginebra sabiendo que iba a morir decidió tomar clases de árabe y vino un profesor egipcio de Alejandría yo intenté encontrarlo pero bueno se sabe que me contó el director del Cervantes que estaba en aquella época en el Cairo Toño Gil que a él se le apareció un hombre diciendo una vez que haciendo homenaje a Borges yo fui profesor de él vengo de Suiza y él no le tomó los datos y después se arrepintió hasta el día de hoy nunca más y se pudo saber nada pero bueno la cosa es que Borges toma clases de árabe con este profesor de hecho no le se cuenta que no en un momento le dice por qué cuando toman poco de confianza por qué toma clases si usted era evidente que no iba a aprender y Borges le dice que yo no no estudio para dominar sino por la aventura del aprendizaje pero bueno la cosa es que este gesto de Borges de estudiar árabe antes de morir lo toma el intelectual marroquí Abdel Fattaz Kilito y escribió lo siguiente o anunció lo siguiente dice Borges estudia árabe y muere no se estudia de manera impune la lengua de las mil y una noche muchas gracias aplausos 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 bueno no sé si hay alguna pregunta o muchas gracias querido Santiago por esta charla tan arábica que hace presencia de Borges en su mundo imaginario antes de aprender el árabe te felicito por muchos datos que confirman por lo menos mi humilde mi humilde opinión la idea de que Borges no se le ocurrió por coincidencia escribir el alef la primera letra árabe o hebrea que es también la primera letra que se pronuncia en el Corán cuando se le dice el ángel Gabriel le dice al profeta iqra lee 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 en árabe empieza por la letra alif el alef y el alef es la puerta de entrada al saber a la cultura no importa si tratándose de el latín o el francés pero aquí estamos hablando de Borges en su presencia ese imaginario mundo árabe que empieza en 1947 sobre ese libro y el dato que aportas que Borges termina a sabiendas de que va a morir pero aprende el árabe quiere aprender con ese afán de aprender el árabe deja una puerta abierta para la investigación y para el debate el porqué Borges sus últimos días meses años quiere aprender el árabe ¿por qué? para explorar otro mundo que es el mundo de los musulmanes por ejemplo de la otra vida ¿quién sabe? Borges tenía esa inquietud esa curiosidad que verdaderamente encuentra la fuente en las mil y unas noches que hace del concepto de esa imaginación que se apropia para su poesía y sus sus ensayos culturales ¿no? así que verdaderamente yo te voy a preguntar primero sobre ¿qué te guío hacia Borges o sea ¿cómo terminaste dedicándote a Borges en tu investigación y no a otro escritor argentino que Argentina tiene muchos y muchos escritores valiosos también yo creo que lo más raro sería por qué terminé buscando la parte árabe de Borges porque Borges es un escritor muy presente ¿no? para nosotros para los argentinos creo que me dediqué a Borges por por su lectura por algo casi idonista por lo que uno siente cuando cuando comienza a leerlo ¿no? algo que nos explica una no sé un algo inmediato una energía que nos explica pero la parte árabe yo creo que a mí me acercó cuando yo estudiaba en la universidad las jarchas digamos en literatura española esos poemas esas moaxajas esos poemas árabes con un final en romance ahí sentí algo una curiosidad bueno después ya la vida me fue llevando por diferentes caminos y y además de las mil y una noche esta poesía árabe está muy presente si uno vuelve a leer ese cuento La búsqueda Berro es muy curioso porque Borges imagina que están en Andalucía discutiendo sobre poesía árabe y un poeta le dice al otro se queja de que usen las antiguas metáforas árabes y celebren el agua de un pozo cuando enfrente de sus ojos se dilata el Guadalquivir dice ¿por qué? y ahí dice el poeta que la poesía no está hecha para el asombro o la novedad sino para la eternidad están discutiendo otra otra Mualaca que es la de Sujair que dijo que el destino es como un camello ciego bueno y va a decir el personaje esto se escribió lo que se dice ahí no se escribió para la novedad no se va a decir de manera mejor lo que se dijo en aquel momento en árabe y eso me llamó también mucho la atención esa percepción cuando Borges no sabía árabe pero sí había leído mucho y había trabajado con muchísimas traducciones yo pienso que eso le dio una percepción bastante cercana de las cosas había trabajado con la traducción alemana francesa inglesa y era amigo de estos arabistas como Cancino Sens y Asim Palacios que otro otro arabista muy muy interesante alguna pregunta para nuestro escritor bueno Santiago a ver si quedó algo si no pues quedó satisfecho todo el mundo quedó satisfecho así que muchas gracias 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 aplausos 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 aplausos